Esperando un rato largo, pero bueno, da igual, mañana lo miramos, somos nuevos, estamos aprendiendo, mañana lo miramos y lo hacemos. Y aparte también tenemos pensado hacer una serie de Minecraft aquí en directo, así que guay, pero una de estas sin mod ni nada, una partidita normal. Una de a ver hasta dónde llegamos sin morir o sin aburrirnos. Claro, ahí tranquilamente, o sea, no pasa nada. Y de hecho también tenemos que decir muchísimas gracias a Neuronda por seguirnos. Exactamente, que ha salido antes y... En medio del fail, pues ha sido un fail total, así que pues nada, lo sentimos mucho y espero que os guste el héroes también. Vamos a echar unas partidillas y bueno, y mañana hacemos eso, tampoco hay problema. Seguramente jugará alguien sin impact y después Minecraft, ¿por qué no? ¡Minecraft! Pero esperemos ya poder poner el mapa bien y si no traer uno, otro mapa distinto y si no empezamos la serie, si tampoco pasa nada. Hay mucho contenido en Minecraft que hacer. Entonces... Bueno, aquí estamos. Minecraft se va actualizando y actualizando, así que tampoco... Así que bueno, vamos a echar unas partidejas a esto. ¿Pero unas normales o...? Sí, unas normales, o echamos una normal y luego harán lo que prefieras. A ver... Si no pasa nada. De diablo, eh, vaya, vaya. Así que pues eso. De diablo, vaya. ¿Con quién jugaré? Oh, ¿cómo que...? Oh, Ruazvieja no está. O Juazqueja. O Juazqueja. Bueno, ahora entrará. Tiene que volver a salir la notificación. Bueno, pues lo sentimos bastante, pero bueno. Lo sentimos y agradecemos a Neuronda. También, sí, por supuesto. Ese era el nombre. Así que bueno. Está muy mal que a mí no me haya sonado la notificación y que tú no me la hayas dicho. Sí, sí, sí. Yo la he oído, pero como has dicho, lo de Juazqueja este... No... No sé. Yo creía que era él, pero no. Cada vez que suene... A ver... Tiene que ser un nombre fácil para ti, sobre todo porque es Juazqueja. Juazqueja. ¡Queja! Vale, pues parece que se me ha bugueado el chat del OBS. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, eso... Así que está atenta en el chat de Twitch a ver si está. Aquí estoy. A ver qué sale. ¡Oh, diablo! Vale. Me va cargando... Complicaete. Pero bueno, la idea es jugar, así que... Claro. Si aparece, pues... Aparecerá. Sí, sí, sí. Si aparece también Neuronite y quiere decir un hola o algo, también puede. Lo mordemos. Sí, lo que sea. Y aquí estamos para entretener, no pasa nada. De hecho, casi lo primero que se ha hablado en nuestro canal de Twitch ha sido Juazqueja F, porque hemos muerto antes. Sí, pues nos asustó la notificación y morimos en el 2020. Pero bueno. No pasa nada. Prefiero morir por eso que morir sin más. Así que... Aquí está Juazqueja. Bien. Hola Juazqueja. Ya estábamos preocupados, ¿eh? Pues sí, pues ya estabas ahí... Ya no viene Juazqueja. Ya tardaba. Estamos con el plan B. Un buen héroe. ¿Tienes el mod, Natuna? Tengo aquí el chat al ladito. Genial. No me notificaba, maldita sea, Twitch. Pues puto Twitch. No, si a mí también me está dando problemas y no se me actualiza el chat del OBS. Pero bueno, no os preocupemos. Esperemos que esto os guste también. Esto consiste en un jueguecito como el LOL. Que bueno, supongo que ya sabréis. Ya no os habréis visto más veces. Sí, al menos tengo... Es como el LOL, pero más rápido. O sea, sin ítem ni nada. Y los personajes, pues son lo que son. Tampoco puedes hacer mucho más. Pues son un revoltijo de cosas de Blizzard. Claro, pero ya sabéis que cuando desaparezca Blizzard no aparecerá Bloza. Eso no hay problema. Diez segundos. Así que bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ah, veis, el hermano de Hubasqueja lo juegas. ¿Cómo te llamamos? Hubasqueja, Hubas... ¿Juan? ¿Cómo te llamamos? Bah, como no salgas, será más gracioso. Digo yo. Capaz, yo veo, te llama Keja. Acordarse bien. Boa, hay un Guldan. Joder, no hay solo un Guldan, ¿no? También hay un Kerti. Ya leí, Caprora. ¿Cómo te pille? Vale, Silvana se va para abajo, pues tener cuidado. Tú quién eres. Vaya, ¿no? Vaya, vaya. Pues tener cuidado, entonces. Nos van a estar pokeando bastante. Yo no puedo salir siquiera, a pillar a uno. Toma, de la poquita. No puedo. Cada vez que salgo me inflan. No puedo. Oh, 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 qué peligro. Prefiere Juan y su hermano juega al héroe. Interesante. Oh, perfecto. Pues de nada, Juan. Bueno, muchas gracias por seguirnos y esperamos que todo te guste. Como ya te hemos dicho antes. Y como en la descripción aceptamos sugerencias de juegos que no se nos ocurran. Pues sí. ¡Wow! A ver, de momento en mente tenemos... Pues el Path of Exile, por ejemplo. El WoW cuando salga Saddam, tenemos que hacer la serie de Minecraft. Toma. Así que, de momento, ideas no nos faltan. El Cyberpun cuando salga. El Cyberpun. No sé, podemos jugar a mil cosas. Tengo por ahí el Dark Souls. Muchas cosas. Podemos jugar cualquier clase de Pokémon. Eso es un poco genérico, teniendo en cuenta que a mí me pones un Pokémon y a lo mejor... Sí, tú estás perdida, pero yo sé, así que no pasa nada. Pero bueno. ¿Me habéis dejado solo, cabrones? He tenido que baquear, pero ya estoy de vuelta. Bueno, yo estoy muerto aquí, solo. O sea... Yo aquí no hago nada. Si nos pokean como quieren. Vale, ¿por qué no echamos unos Aram? Porque vamos... Hoy va de fail en fail. Y bueno, ahora no podemos estar mucho, porque Gatuna tiene hora límite. Así que, pues, no vamos a estar demasiado. Sí, no podemos molestar en casa. Claro. Pero bueno, intentaremos que sea lo más divertido posible. Es jugo Azqueja compuesto con el nombre y... Claro, bueno, nosotros somos españoles. Ahora mismo son las doce y pico. O sea, la una de la tuna ya se tiene que ir. Así que, pues, bueno. Eso, o algún día hacemos un stream modo. Sí, pero eso no tiene gracia. Ya, pero... Pero bueno, si no, nuestra hora normalmente es por la tarde. Después de comer aquí en España, que es la una, hora española, obviamente. Por ahí, de... Suelo empezar sobre las dos, tres menos cuarto, por ahí, y ya toda la tarde estamos. Hasta las ocho, por ahí. Así que, bueno. Ese es tuyo, ¿no? Perfecto. Sufrirás. Sí, han cogido los dos de arriba, eh. Ya, pues nosotros cogemos este, por lo menos. Yo soy de Xbox. Eh... Nosotros de ordenador. Así que Xbox, guay. Pece, pece, compañero, pece. Pece. Vale, voy a ver si puedo gankear a este de en medio, pero vamos. Es de México. Oh, claro. Por eso esta hora le viene bien. Hombre, yo podría seguir jugando al Genshin Impact o algo, pero ya he hecho dos horas y pico antes y la garganta está jodida. La verdad es que me cuesta hablar tanto. A falta de costumbre, eh. Claro, así que a lo mejor en vez de hacerla al mediodía lo puedo hacer por la noche también. Tengo PC, pero es para el cole. Ah, sí. Claro. Pero bueno, el colegio es importante, así que no lo dejes de lado tampoco. Eso. Está bien que nos quieras ver, si no tienes nada que hacer. Pero hay que atender en clase, lo importante es atender, eh. Por lo menos a probar, ya, a lo demás. Por lo menos a probar. Vamos a ver, seamos realistas. Un raspaillo, tío, pero tienes que aprobar, eh. O sea, a probar tienes que aprobar, pero bueno. Venga, vamos a rotar para arriba o algo. Sale aquí. Mierda, pues entonces nos rotamos. Claro, limpiemos esto, entonces. Ah, limpiamos. No, pero esta partida no parece que vayamos para allá. Que son tres, que no, que no, que no, que no. No, se han ido todos para arriba. En vez de hacer el objetivo, se han ido a hacer el campamento de arriba. Pues nada, limpiemos y ya. A ver. Pues nada. Estás pesado. Oye, si de esto... Están aquí, dos por lo menos. No, tres. Pues nada, me voy. Cuatro. Cuatro. Pues nada, bien, pues no nos podemos pegar. Y yo tengo que vaciar encima. Venga, venga. A lo mejor podemos hacer algo. Ya, lo he dicho. Este stream es failero. Ha empezado de fail y ya. Pues de fail va a seguir, seguramente. Pero bueno, nos reímos, aprendemos y no lo repetimos. Así que puta madre. Sobre todo nos reímos, que es lo importante. Claro. Pero tampoco... A ver, si puedes venir a limpiar el campamento que va a venir. Que yo contra el Gul'dan no hago nada. Uy, que ha venido Reiner y me está machacando. Uff. Bueno, pues nada. Pues bailemos en base, mi amor. Porque joder. Lo que podías jugar con PC es Fortnite y Minecraft. Pero el PC no era del cole. Claro. Si era del cole, ¿cómo tienes ahí los juegos? ¿Estás jugando en el cole? Sí, sí, sí. Compañero, ¿eh? Aquí está el Strat al cabo de pillar. Sí, el Gul'dan me está machacando a poquitos. Joder. Madre mía. Estamos F. No, no. Esto es una F en el chat, por favor. F por el pobre diablo. Que está aquí, no puedo hacer nada. Ya no puedes poner la F más grande. Porque vamos. Que hayas puesto en un chat. Porque joder. Madre mía. Mira, a ver si puedo hacer algo. Yo qué sé. Nada, no. Da igual. Le quito media vida, pero como estoy solo, pues no pasa nada. Buah, hay que el Cousin está ahí. No, 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 si... Esto está perdidísimo. Desde que se han ido arriba a no pelear el objetivo. Y ahora tampoco podemos pelearlo. No mucho. Hostia. Hostia. No, no, que no podemos. Sí, no. Germi, a la feliz, Germi. Venga, venga. A ver si podemos matar a este al menos. Corta la ulti. Ey, no lo han cogido, no lo han cogido. Lo hemos echado. Espera, espera, que podemos pelear y todo. Aguanta, que va desde arriba. Espera, espera, espera. Oh, mierda. Te he dicho que va desde arriba. No, cabrón. Puto Varian. Déjame huir. Huiré. No, dale. Viene en mi barco. Me iré lejos y no me encontraréis jamás. Pero bueno... Buah, estamos muertos. Estamos muertesos. Yo me iba a base. ¿Pero por qué te metes ahí, compañera? Para quitarlo. A ver, si no puedo hacer mal. La pobre tampoco. Hostia. Es que ahora se han decidido por pelear el objetivo. Antes ni se han acercado. ¿Sabes qué? No, puedo jugar en Xbox con PC. Sí, claro. Porque entre equipos y PC sí hay crossplay. Claro, eso sí. Pero... Ya, pero a Fornite nosotros no jugamos. Por ejemplo, yo soy malísimo en los FPS. Yo igual haría algo, pero la verdad no. Ya, pero yo soy malísimo. Yo jugaría, si quieres, echamos alguna. Pero vamos, no... No esperes gran cosa de mí. No sé si se me daría bien o no. Yo sé que no. Yo en los FPS soy muy negro. Buah, se han hecho el boss también. Buah, esto es... Vamos a echarnos una Sara, ¿vale? Yo soy otaku. ¿Por qué, joder? No, no te califiques tan pronto, hombre. Ah, hombre. Si lo que quieres decir es que no te duchas... Igual habría que hablarlo, ¿eh? Que no, hombre. Joder. Tú también, qué bestia. Qué bestia, ¿por qué? Es un meme. Ya, bueno. Veo yo ese. No estoy diciendo nada... A nosotros nos gusta anime y esas cosas, pero no nos definimos con palabras. Las cosas se son. No hace falta definirlo. No hace falta definirlo. No hace falta definirlo. ¿Se podría decir, en cierto modo, que somos otaku? Porque somos... Sí, se podría, pero no usamos esa palabra efectivamente. Precisamente. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Vamos a hacer algo ya, o qué? Pues si venís, igual... Joder, ¿en serio? Venga, ala. Si venís, igual, yo qué sé. Quédate. Pero, pfff, yo ya tengo media vida. ¿Por qué me como ulti todo el rato, tío? Mi ulti. Venga, 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 venga. Está muerto. Se va a curar. Bien. De puta madre. Venga, hemos matado a uno. Pilla el objetivo. A ver si puedo... No, viene. No me va a dejar. ¿Y el de abajo? Aguanta. No. Bueno. Ya recojo yo. Toma por saco. Se están cambiando entre ahí, ahí, así que... No me interrumpen, no me interrumpen nadie. Toma. A mí sí, a mí me está interrumpiendo al estraje, así que... El Geal está aquí. Buah, pero... Si os matan ya, pues no. Oye. Yo tenía... Tenía controlado al Geal, pero se han matado a todos, así que pues no. No me interrumpen. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! This team, pues sí, bastante, la verdad. ¡Ja, ja! De hecho, estábamos ya, Mordeo y yo, apurados porque... Y hemos empezado ahora a ver otros ¿De qué? Coño, los que estamos viendo Este que hemos visto ahora, el último ¿Pero de qué? ¿De qué estás hablando? Hablo de animes Ah, vale Sí, pues sí, estamos viendo casi todo lo tengo Ya, pero que habíamos acabado todos los que teníamos así en mente y estamos viendo nuevos Sí, eso sí Y el último ha sido No Game No Live Y la verdad, a mí me ha gustado No está mal Pero, se queda muy a medio Hombre Luego está la Precuela, que no la hemos visto Madre mía, qué buena Joder, pero ¿Por qué obsesión tiene conmigo? Deja de tirármela allá Pues porque tú eres la que hace damage Y yo estoy muertísimo, me parece a mí Al menos he acabado con más vida que ayer con Lunara Dios mío No No hacemos nada, ¿eh? Estos deben ser profesionales o algo Porque aún... Madre mía No Game No Live No Game No Live es un buen anime, es mi opinión Opina lo mismo Sí, no está mal Se puede ver A mí me gusta mucho, la verdad La verdad Así que bueno, vamos a intentar... Bueno, nos sacan dos niveles Nos están tirando lo de arriba Bájalo un poquito, Gatuna, porfa No te voy a meter Si no, es que las que vuelve a la gente No te oye Ya está Ya está Aquí voy a empezar El altarcito ahí, Tomono, encima de vosotros. No, hay tres en el mapa. Cogemos alguno, ¿no? Estoy intentando recuperar la torre. Me tengo que... Y esta torre la han pillado, así que pues venga, vamos a intentar cogerla. Lo estoy intentando. Hombre, si te vas, no tienes gracia, ¿sabes? Pero es que se ha ido la oleada, entonces, ¿qué hacemos, eh? Ahora que venga la otra, volvemos. Pero van a pulsear en medio. Nah, si esto estaba perdidísimo. Aquí va a hacer falta un botón de surrender, la verdad. Porque cuando te tocan estos equipos... Bueno, me da una rabia jugar. Bueno, al menos hemos recuperado la torre. Ahora la del medio. Y ahora tiran otra vez a la de arriba, y así. No, si está ya... Pero bueno, yo que sé. Intentémoslo al menos. Qué bien. Y se queda un minion solo. Bueno, venga, tanqueo yo, yo que sé. ¿Por qué? Decía... ¿Por qué Ala Feliz está allí en el don del boss? O sea... Porque se aburre, supongo. Véjale. ¿Y se ha ido a morir también? Quiero matar a alguien, me cago en la punta. Estaría guay matar a alguien. Pero es que ni eso vamos a poder yo creer. Eh, eh, eh. Que estoy fuera del rango. No, no. Es que ni eso. No vamos a podernos matar a nadie, yo creo. Creo que nuestro compañero... Juan alias Jugasqueja... No tiene batería. Bueno, pues no a cargar. No lo dejes morir, que se jode la batería. Bueno, hombre, echá a Teleforma y TCE, pero... Echá a Teleforma y TCE, pero... Echá a Teleforma y TCE, pero... Claro. Y así, todo bien. Eh, burbuja. A mí. También han tirado la de arriba. Y están los altares. Y esta partida nos ha acabado. No, no te preocupes. Haz lo que tengas que hacer, Juan. Así que no pasa nada. Joder, que... Eh, menos mal. Menos mal. Ah, no tiene pila de VXW. Ah, joder. Mira, vamos a echarnos un Aran. Pues igual... Quédate a ver el Aran, que igual va a ser divertido. Sí, pues... Aunque esto ha sido un descojone. Pero en el Aran más. Porque al menos, yo qué sé, en el Aran pruebas, practicas y tal. Pero es que aquí esto no has podido hacer absolutamente nada. Y es frustrante, pero vamos. Espérate, que seguimos con la buena suerte. Buah, nueva versión disponible. Sal del juego. Pfff, joder. Da igual, pero podemos jugar al menos, no, ¿verdad? No sé si nos dejarán jugar. A ver, ¿puedo cerrarme? No, no puedo. Yo no puedo cambiar de modo. No disponible si hace falta aplicar un parche. No me lo puedo creer. Pues nada, hoy es el día de los fails. Así que... Yo qué sé. Que ponemos el parche. Igual tarda nada, no sé. Intenta ponerlo tú a ver cuánto te tarda. Que a mí seguro que no me va a tardar nada. Pero al tener que quitarlo, se va a cortar el stream, yo creo. Fails por todos los lados. O sea, lo ves aquí, o sea, está aquí, en el stream, míralo. Literal, Juan, Fails por todos los lados. Estamos en la mierda hoy. Así que, bueno, a ver, me alegro de haber hecho el stream por el hecho de estar charlando con él y tal, pero... Joder. Bueno, y por Neuronda, claro. Que también nos ha seguido. No nos podemos olvidar de ello. Pero, joder. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto te va a tardar? Pues, está iniciando la actualización. Ha estado descargando el manifiesto del parche. Vale. Y ahora está descargando... Bueno. Bueno. 130 megas. Bueno. ¿Y eso qué? Pues a mí me está tardando nada. Nada. 30 segundos. Vale, vale. Voy a darle y espero que no se quite el stream. En teoría, no. Lo espero, ¿vale? Si se quita, pues bueno. Pues poco se puede hacer. Así que voy a salir. Ya está. Ya puedo entrar a jugar. Vale. Pero yo tengo que hacerlo. Así que... Vale. Lo quito un momento. Ahora se verá en negro. Actualizar. No se ha quitado nada, ¿no? Sigue yendo. A mí me ponen eso en un parche y mi Xbox muere. Sí, más o menos. Me gusta el juego. 130 megas. ¿En serio? Vale. En serio. Si tienes que elegir, Juan, tu PC. Sí. O sea, si puedes, el PC es lo mejor. Puedes cambiar las piezas. Puedes hacerlo a tu gusto. Y no tienes que estar pagando 500 euros por algo obsoleto. Así que venga. Se me está iniciando esto. A ver si podemos echar un Aran al menos. Pero yo qué sé. Ahora lo que te cuesta una consola de esas. Te coges una gráfica decente. ¿Y nada? Sí, tranquilamente. Vale, no me va a tardar nada, parece. Esperemos que no tenga que reiniciar el stream y el OBS lo vuelva a pillar. Está la pantalla de buscando un juego que capturar. O sea, no te preocupes. Ya, pero... ¿Una RTX o cuál? Pues... ¿El qué, el qué? ¿Una RTX? No, yo tengo una 1060 de RTX nada. O sea, nosotros somos pobres. Prácticamente. Bueno, prácticamente. Bueno, tampoco. Pero vamos, que no tenemos dinero para gastar en excentricidades de estas. Si yo tengo el tecla jodido, el ratón jodido, el micro... O sea, pero vamos. Pero luego está el hecho de que se van estropeando. Claro. Es lo que tienen. Obsolescencia programada. Pero bueno, o sea... Igualmente el PC es mejor. O sea, pues... La configuración que tengo yo para hace 5 o 10 años será la hostia. Pero la Xbox, por ejemplo, no vas a poder mejorarla nunca. A no ser que te compres otra Xbox. Yo igual, porque crees que tengo la Xbox. Por eso es lo que estoy contestando. Claro, porque eres pobre. Bueno. Pero dentro del pobre te puedes permitir un PC... Bueno, pero es que con la Xbox y el Game Pass también es para pensárselo. Eso es cierto. Bueno, sí. Eso es cierto. Ahí te lo tengo que dar. Ahí te lo tengo que dar. La verdad. Vale. Lo está pillando el stream. Vale. Perfecto. Vale. Pues mira. Echemos un ara. Y ya está. Perfecto. Solo ha habido un minutillo o dos de buscando juego que jugar. Vale, pues ya está. Hay Game Pass en PC. ¿Cómo? Game Pass en PC. Pero será con algo de Xbox. Claro. Hay Game Pass de Microsoft a CK, no de Xbox. Hombre, es que es Xbox Game Pass. Pero a lo mejor hay alguno para el PC. No lo sé. De eso no había oído hablar, la verdad. Lo sé porque lo intenté una vez. ¿Qué tal? Claro, ¿qué tal fue? Pues yo lo he oído del Xbox, pero de la otra no. De PC ni idea. Así que bueno. Nos acabas de dejar con el culo torcido, Juan. Pues sí. Va fresco. Sí. Pues vamos a tener que estudiar eso, ¿eh? Pues sí. Ya te lo digo. Pues fresquísimo. Fresquísimo. Mira, Fairy Tail se llama uno del otro equipo. Oh, como mola ese anime. ¿Ves? Fairy Tail sí lo recomiendo a todo el mundo porque es uno de los mejores animes que yo he visto nunca. Lo recomiendo hasta yo y todavía no lo he acabado de ver. Mira, es buenísimo. Vamos, es buenísimo. Uh, puedo ser el viejo. Moreo. ¿Qué pasa? Vine a ver. Morales, Falsta. La cosa ha mejorado. Soy Falsta. Vale, son dos Anduin. Pues me cojo a tasa. No, pues yo me cojo Falta. Yo no tengo Frontlane ni nada. O sea, no se han cogido ni a Miss aunque sea. Nada de Frontlane. Aquí tienen un tanque. Somos dos Heal y tres DPS. Menos mal. Bueno, se ha cambiado harta. Vale, vale. Menos mal. Soy Tasa de Rosita. Y también me salen en comerciales de Minecraft Dungeons. ¿El Game Pass? ¿O no lo he visto? Es que en PC no me suena. Pero bueno, oye. Lo miraremos y lo comentamos. No pasa nada. Yo es que eso, ahora mismo mis fondos están para... Claro, para el arrastre, pues igual que los míos. Pero bueno. No, a ver, me refiero para el Cyberpunk y el... Ahora mismo mis fondos no dan para mucho más. Pero bueno, habrá que mirar luego. Y yo estoy ahorrando para Sadunance, así que... En serio, no sé, a mí se me hace raro que alguien no lo conozca. Pues fíjate. Tienes aquí a dos despistados. Pues sí. No, es que en equipo sí, pero en PC. No sé, no me suena nada. La verdad. Venga, vamos, vamos. Que esta sí se puede ganar. Siempre tiene que haber un Arfea en el equipo rival. Siempre. Tienen un Ruso. Bueno, y nosotros Anduin, no está mal. Sí, pero sí, tenemos dos Anduin. Pero me acordé de nuevo. No, pues ha cambiado harta. Y lo ha hecho bien. Nos están pokeando mucho. Demasiado. No, y la Lunara. Bueno, la Lunara solo tenéis que esquivarla un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. La Lunara, la Lunara. ¡Está muerto! ¡Está muerto! No, no se ha muerto. ¡Qué mala! Vale, vale. Pues nada, me quedo aquí, Anduin. Cuando quieras. Pues nadie se pone al lado de los Minions. Estos no saben jugar. O sea, estos no son nuevos. A ver. Recomendaría que ahorres para una Game Pass y son más de 100 juegos. Yo creo que esos ya lo saben. Y ahora con el Game Pass, Ultimate. Ultimate también. Sí, claro. Hay varias versiones. Estoy muy perdida, ¿eh? No, sí. Eso sí lo conozco. Pero lo miraremos para el PC, no te preocupes. Y eso siempre está bien. Joder, si no puedo salir, macho. Nada, ni yo. Por eso, si es que no... No hay dos games. A ver. Ellos solo tienen... Bah, es que ellos tienen dos games, claro. Tienen al Ruso y a Morales. ¡Uff! Estamos muertos. Entonces estamos jodidos. Pero si conseguimos llegar a Ley, deberíamos de tener más daño que ellos. No se pueden divertir y ya. Bueno, está claro que no. No le gusta divertirse. Me cago en la leche. Pero bueno, no importa. Pero aquí te echas la risa, ¿eh? Y ya está. Sí, eso sí. Pero está difícil, ¿eh? Mira, mira, ya me han destruido. No, esto tampoco lo vamos a ganar. ¿Has jugado al Gear... Eh... ¿Gear Sword War? Sí, pero a los primeros, a los últimos no. Yo creo que a ninguno. Pues es eso. Es que los FPS y encima con coberturas no me gustan mucho. A mí me dan más los RPGs y esas cosas. No quería cogerlo tan pronto. Bueno, a ver, que tengo Boomerang. No, ese es que no. ¿Qué fusión tiene conmigo? Me cago en tal... Ah, los que iban bien, yo estoy muerto, ¿verdad? Estamos un poco... O moría por el veneno, o se me ha ido parante, pero bueno. Da igual, es lo mismo. ¡Madre mía! Ya estoy otra vez. No, no, es que no. No se puede. ¡Madre mía! Están los cinco juntitos, lo hacen bien. No se puede. Me ha pinchado, me ha pinchado, me ha pinchado. ¡Uff! Están cebados, pero bueno. No, no es que estén cebados. Eso... Nos sacan dos niveles también, pero... La manera de jugar es mucho mejor que la nuestra. Se nota. Y lo dicho, con dos G albos, claro. No hacemos nada. Joder, que rápido van. ¿Tengo lag o qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Joder, porque tiro las Qs y cuando llega la Q a ellos... Ah, ya, pero eso no es lag. Eso es lo de tu habilidad. Sí, pero es que normalmente lo pasa. Eso tienes que calcularlo tú. Pero bueno. Ya, pero es que normalmente lo pasa. A mí también me pasa con el rayo, ¿sabes? Que esquivan el rayo antes de que... Antes de que lo tire, prácticamente. El Among Us, el Among Us, sí. A ese sí podríamos jugar, pero como no tenemos gente, seríamos dos o tres con 8. Mucho, como mucho. Sí, sería intentar juntar... Claro. Mira, si jugamos contigo ya seríamos cuatro. Es que yo le hago daño, pero es que a mí me destruye, Dium. La diferencia es tener dos G, ¿eh? Juntar seis más, ¿no? Pues está complicado. Pues nosotros jodido. Pero podemos esperar cuando seamos unos cuantos más en el canal, seguro que podemos jugar. Sí, eso sí. Así que tampoco... Joder. Tampoco pasa mucho. O sea, para curar si lo ha matado la ulti delante a esto. Tiene amigos de Among Us, dice. Oh. Bueno, pues entonces podríamos arreglarlo. Sí, la verdad. Bueno, pues cuando hagamos lo de Minecraft y eso, podríamos jugar, sí, ¿por qué no? Habría que concretar la hora, pues siendo el de México y nosotros españoles... Sí, eso ya está cumplido. Habría que concretar una hora. Vale, estoy muerto, ¿verdad? Vale. No, no sé si es... No no puedo ni hacer... ¡Eres la Tama Imperius! ¡Eres la Tama Imperius! ¡Sí! Enhorabuena. Eres la mejor. Gracias. Da igual. Lunara te acaba de matar, pero no pasa nada. Y Orfea me ha rematado porque te ha manduvino. No pasa nada. Eres la mejor. Que nadie te quite eso. Madre mía. Vaya fe. Está la noche tonta, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Al menos nos hemos reído. No, sí, eso sí. Algo es algo. No pasa ni medio. Sí, claro. Sería ocho horas. O siete. Más o menos. Siete o ocho. Así que aquí ahora mismo, que van a ser la una de la noche... Allí serán las seis o las siete de la tarde, claro. Entonces, pues... Va a estar complicado eso. A no ser un fin de semana o algo. Podemos jugar... Bueno, que para vosotros sea por la mañana o eso. Entonces, sí. No, las risas nos faltaron, Juan. No, claro. Oye, lo importante es divertirse, ¿no? Pues ya está. ¿Echamos una de las más? ¿Cómo? ¿Echamos una de las más o...? Es que ya es la una. Es tu hora. Por eso dijo. No, pero... ¿Pero qué? Podríamos echarlo. ¿Seguro? Sí. Claro, sí. Vale, vale. Pues echemos una más. Venga, a ver si podemos hacer algo. ¿Podemos jugar o algo? Porque ya sabes que a mí quedarme con este mal sabor de boca... Es que no. Pero es que ha sido horrible. O sea, es que no hemos podido hacer nada. En ninguna de las dos partidas. Así que venga. ¿Por qué no le dan? No. Casi no ganas experiencia. Casi nada de nada. Que nunca han sido horribles estas partidas. Un desastre. Sí, a ver si en esta podemos hacer algo. Yo qué sé. Es que... Madre mía. Allí saldrá 5.59. ¿Ven? Ojo. O sea, van a ser las 6 de la tarde. Claro, es que tendría que ser antes. Por eso. O sea, un fin de semana que tengáis libre y podamos juntarnos todos. Perfecto. Juntamos también a nuestro diamante favorito. Bueno, si quiere. Oye, si no. Si quiere jugar. Claro. Yo creo que el otro día dijo algo de la Among Us. Yo creo que si quiere. Bueno. Podríamos decírselo. Si por mí no hay problema. Buah, me estoy imaginando las troleadas ahí. Sí, sí, sí. El problema es que yo no sé mentir. Me da la puta risa. Te imagino en plan. No, no. Yo estaba haciendo la misión de arriba del coelte. Sí, de los meteoritos. Y yo no estaba allí donde dices tú, ¿eh? Y de repente, simplemente explotar de risa. Ya está. Me pilláis. Joder, pero no lo digas. Usa eso a tu favor. Madre mía. Pero es que se va a notar un huevo. Vaya impostora. Yo no puedo ser impostora. Yo no puedo mantener la seriedad. No puedo. Soy absurda. Eso usalo a tu favor. Ojalá, mani. Es que... Soy absurda. Hombre absurdo. Eh... Pues me voy a coger dos puntos. Me apetece jugar puntos. Y yo diva. Ah, bueno, pero no hay gear. Solo yo tengo gear. Ah, bueno, no está Melena Blanca. Ojalá se cambie. Si no, me tengo que pillar yo a tirándome. ¿Y yo a Lugarak? ¿O qué? Está la muerte. Vale, vale. Bueno, pues nada. Pues paso, coño. Yo soy un mentiroso más bueno que nada. Ojalá, pues. Suerte, supongo que tienes. No sé. Tómalme saber mentir como algo bueno o como algo mal. A ver, no. Jajajaja. Ellos sí tienen gear. Buah, y cómo no. Siempre tiene que haber otro de lo que me pido yo en el otro equipo. G2A, dice Juan. Ibai, ¿no? Sí, como te puedas gritar como Ibai, madre mía. Joder. Jajaja. A mí mientras no me echéis porque sí. Eso siempre mola. Eso me jodería mucho. La verdad. Sería muy absurdo. A ver, ¿qué hay por ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Sí, no hay! Lo siento. ¡Ahora por ti! A ver si me puedo curar. No, me curé. No te cuido yo. Por ahí. Muérete. ¡Pum! ¡Uy! Hasta luego. ¿Qué, me querías saber que hay? No, que quería coger al Yung-Ra. Pero como estaba en la de los Minan he tenido que torcer mucho. Así que bueno. ¡Oh! ¡A la feliz! ¡A la feliz! ¡No llego! Tengo que retirarme del pozo. Estoy de vuelta. Joder, hacer esos ganchos para que nadie muera. Joder. No, querida. Pues nada. Ahora no me voy a curar. Pues nada. Fail total. Estamos aquí, estamos aquí. No pasa nada. No pasa nada. Le he dado, le he dado. Estas nenas parece que podemos hacer algo. Que si, que si, que vamos bien. ¿Có es esto? Joder. Deja, me avanza eh. Ninguno tenemos heal, eso es bueno. Bueno, ellos tienen a la peli. Fuerza de puta. Oh, no, no me matais. No, soy chiquitita. Venga. Ellos si tienen heal. Nooooo, nooooo. ¡Déjame! 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 ¡No te mía en Q! ¡Mierda! ¡Mierda! Ten cuidado. Ahora, casi lo mato. ¡Uff! Era imparable. Se me ha olvidado moverlo. Tú sabes. ¡Oh! ¡Ana feliz! ¡Ana feliz! ¡Joder! ¡Y nos matan a nosotros! ¡Vaya! ¡Vaya noche! ¿A quién se le ocurrió la brillante idea? ¡Ada! ¡Venga! ¡A tu casa! ¡No! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¡No! 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 ¡ Maldita sea Toma No, me voy a morir Con el buen gancho que he hecho Joder Que putada A ver Es que es normal, con mucha gente Es lo que mola Con 10 o así, que haya dos impostores Es como mola Te voy a mostrar miradlo agresivo Joder, con el buen gancho todavía me acuerdo Lo malo es que cuando hay demasiada gente Ya no sé cuál soy yo Joder, para eso está ponerte un nombre Y una pinta que reconozcas Bien, bien Aguildan, Aguildan, matarlo ¿Dónde está? No puedo, no puedo con la vida No puedo con la vida Joder Que tiene mucho más TPS que nosotros No tengo toda destrucción todavía Ni pozo Ni nada de nada Oh, mierda Sí Bueno, bueno, bueno Así me voy a jugar con la vida Así me voy curando Es lo que digo En esta por lo menos parece que podemos jugar Lo cual está bien Que nos ganen o no Ya, bueno Eso es otra cosa Ocho tripulantes, dos impostores Exactamente Eso, eso, eso Así es como digo Tengo la autodestrucción, ahí, ahí Venga, voy a intentar comerme a la gente ¿Qué ulti es mejor, la del homicidio o el salta conejito? ¿Salta conejito? No lo sé Salta conejito A ti te como No, me podía ir dentro No Mierda Bien, bien El cerátole es mal Bien, bien No me puedo adelantar Quisiera pegar un mini Para curarme Oh, está muerto, qué malo. Vale, 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 vale. Aquí no va. Toma. No, que ahí me matan. Me matan, me matan. Queremos apagar, queremos apagar un poco. Vale, tengo pozo, tengo pozo. Se van a comer el conejito y se van a comer el autodestrucción también. Pues acaban de matar a Reiner, que no sé por qué está ahí, pero bueno. Yo tampoco, a ver, ¿no? Vení, vení. Estoy haciendo unos ganchos. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Buah, no sé ni cómo me he salvado. Oh, tengo a la feliz, tengo a la feliz, matarlo. ¿Dónde? Aquí. Casi. No puedo. Lo has intentado. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué haces aquí? Que me ha tirado, que me ha tirado. ¿Quién te ha tirado? Con el Junker, con la... Ah, con el este. Venga, va. Al menos se la he jugado al punto. Estoy tirando mejores ganchos. Vale, vale. Pues esto. Y... Toma. ¿Te acuerdas lo que le pasaba a Oxen con D.Va? Que se le movían las cosas todo el rato? Sí. Me está pasando. Joder. O vaya. Y que les toque a ustedes otros. Buah. Impostores nosotros. Bueno, eso igual ya no sale mejor. Eso igual... Haría completamente igual, supongo. Eso no... Yo... No sé. Pues no hemos jugado nunca, entonces... Tendremos que practicar. Hemos visto videos, eso sí... Pero no es lo mismo, evidentemente... Me he comido. ¡No! 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 Estoy muertísimo. ¡No! Cabralo niña. Vale, no he tirado a los juegos. Literal, Juan. ¡Vaya no! ¡Mama! ¡No! Bueno, pero aquí por lo menos estamos jugando. Ganaremos o perdemos, pero al menos jugamos. Hombre, eso está claro. Es que las revisas no las echamos igual, porque... Claro. Vamos. ¡No hay como un chumpito poto fuera de mi torre! Joder, estamos bajo torre y me revientan igual, eh. Madre mía. Pues nada. Estamos un poco F, eh. Ah, no pasa nada. Ha sido divertido. Venga, ¿venís o...? Yo tengo ulti, pero yo... Yo que sí. También tengo autodestrucción, ¿probamos? Prueba. En plan... Solo nos sacan tres niveles. Ah, tenía que haberlo tirado antes. Salió mal, pero bueno, vale. No, 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 vente, 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 vente. Sueltame, cabrón, sueltame. No, me matan, cabrón. Obe, obe, obe. Más matantes bajo torre, eh. Ya han cogido carrería. Y van a tener nivel 20, ya. No entres sola, gatuna. Obe, obe, obe. Que va, obe. Y de las habilidades están atacando nuestro núcleo. Nuestro núcleo. ¿Qué religión son? Yo soy dos a la vez. ¿Cómo? ahí me he quedado un poco confusa yo soy dos a la vez a ver lo de la revista lo de la libertad religiosa pero no que crea en lo que quiera no si esto está claro pero que dos joder me tiene que estar comiendo 24 7 me tienes que estar comiendo compañero pero es un pelín cantina satánico racionalista y creyente de dios ah que bien compañero perfecto oye no se me ocurre mejor combinación discúlpame que piense que esto no es muy compatible aunque bueno es lo que se dice no crees en uno tienes que creer en la existencia de dos obligatoriamente porque no hay uno sin el otro me ha escapado de la muerte cinco veces satánico racionalista igual solo exige el mandamiento de la religión satánica ah vale en ese sentido podemos decir que yo soy odinista o como se dice y bueno pues ya hemos acabado así que acabemos esta noche de fails durmamos y mañana volvemos mañana es otro día así que bueno y eso que hasta ahora no es lo normal nosotros hacemos stream por la tarde si que yo que se lo sentimos por no poder estar pero bueno es lo que es al menos esta tarde seremos alegrados a Juan si lo hemos hecho reír y ahí estaremos hombre así que bueno el que nos gusta es no matarás animales al menos por necesidad ah eh ahí te entiendo si 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 ese está muy bien así que bueno pues esperemos que os haya gustado y hasta el siguiente stream mañana bye 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 muchas gracias Juan si y a Neuronda Portugío no hace perder nada cu built